Hola amigos, les voy a enseñar a hacer esta figura de flor oriental en dos colores. En este caso he usado cordón del que se utiliza en las cortinas, es de 5 milímetros aproximadamente. Ustedes también podrían utilizar agujeta reciclada u otro tipo de cordón. También puede hacerse con hilo cola de rata del de 2 milímetros. Que es el que manejo usualmente en el canal. Esto a petición de unas personas que me pidieron este tipo de nudo, pero con otro tipo de cordón. Y otra persona también que me externó su duda si se podía hacer sin los clips, que es como hice el video original. Bueno amigos, sin más preámbulos, ahora vamos al procedimiento. Bueno amigos, para hacer en esta ocasión el nudo Panshan, me voy a apoyar de este cartón. Es un cuadro de 14 centímetros y le echo unos cortes en sus extremos. Adicional a estas perforaciones que hacen una especie de triángulo para poder guardar la secuencia de las W con las cuales realizo esta decoración oriental. Aquí tengo mis cordones, son de 5 milímetros, de los que utilizan para las cortinas. Entonces voy a empezar. Empiezo con el cordón azul. Mi secuencia lleva una línea. Le puse esta flechita para orientarme. No es necesario que ustedes la pongan. Y recordemos que para hacer este nudo son cuatro movimientos similares a una W o W. En este caso el primero lo voy a hacer de esta manera. Va a ser uno. El segundo va a ser hacia acá. Va a ser el segundo. Y el tercero y cuarto los voy a realizar con el otro color. Para que tengan una mejor orientación gráfica a ustedes. Por lo pronto me voy a apoyar de estas perforaciones. En este caso lo subo a la ranura. Lo bajo. Y aquí está el primero. Para el segundo. Voy a pasarlo por la parte de abajo, arriba, abajo, arriba. Voy a hacer una especie de zig zag. Entonces. Hago esto. Y lo inserto aquí. Y nuevamente. Hago lo mismo. Lo paso por abajo. Por arriba, por abajo y por arriba. Quedándome de esta manera. Ya tengo mis primeros dos movimientos. O las primeras dos figuras de W. Agarro el siguiente cordón. Y voy a rodear esta primera W. W que está de modo vertical. Pasando este hilo. Sobre de estas cuatro. Y me voy a regresar. Por abajo de estas mismas cuatro. De esta forma. Se pueden apoyar de unas pinzas. De ser necesario. Lo voy a sujetar aquí. Y. Sigo rodeando esta figura. Esta vez por el lado interno. Igual manera. Paso por encima de estas cuatro. Y me regreso por abajo. De estas cuatro. Bien. Y. Ya tengo aquí nuevamente la figura de la W. Ahora voy a bordear el contorno de esta segunda figura que hice con el color azul. Voy a pasarlo por abajo de este, por arriba de los siguientes tres. Y repito, pasarlo nuevamente por abajo de este y arriba de los siguientes tres. Recordemos que ahorita estamos trabajando con el color blanco. Le voy a regresar por este mismo lado agarrando solamente el color blanco. Lo voy a pasar por abajo de los dos blancos. De esta manera lo voy a subir y lo voy a pasar por abajo nuevamente de los siguientes tres. Para repetir aquí el movimiento de subirlo y bajarlo. Entonces agarro estos dos, sube, baja. Ya lo pasé por abajo de tres. Lo paso por arriba del penúltimo. Y lo vuelvo a sacar por la parte de abajo. Ahora va a continuar el contorno por la parte interna de esta última W del color azul. Y voy a repetir el mismo pase que hice en esta primera subida. Recordemos que era pasarlo por abajo. Por arriba de tres. Uno, dos, tres. Nuevamente por abajo. Y jalar. Por arriba de tres. Aquí está ya. Subió, tres, subió. Y nuevamente lo tenemos hacia arriba. Me voy a regresar por esta misma sección. Agarrando su propio color. Igual como lo hicimos aquí. Igual que en este movimiento anterior, estamos agarrando solamente su propio color. Y voy a usar este para guiarme en el regreso. Pasa por arriba. Y luego por abajo de tres. Pasa por arriba. Uno, dos, tres. Nuevamente pasa por arriba. Y hacia abajo. Y así es como terminamos con el último movimiento de este color. color. Eso es lo que tengo ahorita. Ahora voy a desasegurar el color azul, que es el primero que pasamos. Les debería haber quedado Estas tres secciones de un lado Entonces En su par También deberíamos de tener Tres aperturas similares Vamos a ver Esta una Están dos Y esta sería la tercera Para el momento de tensión Que es donde Llega a surgir la duda Son estas las que se jalan En mi caso serían Tres de De un color azul Y tres de un color blanco Entonces Esto debería generarse Una especie de cuatro Así como lo ven aquí Espero que se aprecie Esta es la figura Que deberíamos de tener La tensión se realiza Jalando estas tres aberturas Y estas tres Hacia los lados opuestos Tratando de mantener Lo que viene siendo Esta especie de Cuadro O rombo Voy a realizar Un primer pequeño ajuste Tratando de mantener Esa figura Les recomiendo que siempre Tensen primero un color Y vayan jalando La extensión sobrante Hacia la parte de abajo Y ahora voy a proceder Con el Color blanco La extensión sobrante Así voy a continuar tensando hasta reducir este pequeño cuadro y obtener el tamaño deseado en estas aberturas, lo que vendría siendo los pétalos de la flor oriental. En un momento les muestro como va a ir quedando, bueno amigos pues eso es como llevo mi figura hasta ahorita, he mantenido el cuadro o rombo, ya está tenso y esto es para que no se deshaga la figura de los cordones que quedaron sueltos, lo que vienen siendo los pétalos de nuestra figura. Ya que esto tenga el largo deseado para ustedes, entonces ya pueden hacer los nudos finales, tanto en la parte posterior como en la parte superior. Dependiendo del uso final de su flor, es la terminación e inicio que le darán a su figura. En mi caso voy a hacer una especie de nudo normal. Para la parte inferior voy a hacer un nudo de diamante, les repito de ustedes depende el tipo de inicio y terminación que le den a su figura. Hago una especie de símbolo musical. Este se regresa y lo voy a pasar en zig zag hacia arriba. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan hacer este, este tipo de nudo específicamente. Ahorita solamente quiero mostrarles como les quedaría al final su nudo oriental. Una vez finalizado los nudos laterales, tanto de inicio como de final, solamente restaría recortar los excedentes y quemar para que no se deshile. Con la misma técnica, pero en hilo cola de rata he hecho esta flor de ocho pétalos. Igualmente utilicé mismo estilo, colores distintos. Esto es para ejemplificarles como les quedaría si lo hacen con hilo cola de rata. Ya de ustedes dependerá los colores y uso final que le vayan a dar a su figura oriental. Hacer esta figura me tomó solamente 80 centímetros de cada color. Sin embargo, he utilizado un metro veinte para realizar la figura. Es el mínimo que he usado, dado que para hacer la figura antes de tensar se requiere esa... Bueno amigos, pues por mi parte sería todo. Les agradezco la vista. Compartan el video si les ha gustado. No me despido sin desearles aprendizaje y éxito en la vida, pero sobre todo amor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!